En directo al grano, en el centro de la ciudad, basta un descuido para que se le lleven las cosas. Todos se me llevan, me quedo dormido, se me llevan las zapatillas, no comen ni es de nada, son mala gente, malos amigos. Él me robó, él cantaba con otra señora y la señora lo dejó botado. ¿A quién se le lleva? Todos mis documentos, yo ahorita le voy a poner la denuncia. Vamos a buscarlo, por favor. Policía, licenciado, ahí viene la policía de la ciudad. Los detalles este martes, desde las 12 horas 30, en directo al grano, por la señal de Canal 1. Y un operativo que dejó varios locales clausurados, obviamente, multados también, fueron intervenidos por el municipio y la policía luego de que moradores se quejaron de una serie de situaciones irregulares que se dan por la venta clandestina de licor. De licor, bueno, que va a ser investigado si es o no adulterado. Vamos a investigar. Aquí, la nota. Adelante. ¿Qué tal, amigo de Directo al Grano? Nos encontramos en el centro de la ciudad. Un operativo de la policía aquí en este sector de la urbe ha llamado la atención de los vecinos y, obviamente, los agentes cumpliendo con su trabajo. Estamos en un operativo que se encarga de lo que es las bebidas alcohólicas. Hemos encontrado cuatro locales con fachada de fritada, pero en su interior son 20 bebidas alcohólicas. Y hay personas que están sin mascarilla, sin protección de bioseguridad. Se está procediendo ahorita, en este momento, abrir expediente para poder clausurar los locales en conjunto con la Policía Nacional. Licorado adulterado. ¿Clicorado adulterado esto? Sí. ¿Peligroso, tal vez? Para la salud, sí. Ya fueron inspeccionados todos los locales de la parte de allá, de parte de Antepara, en conjunto con la Policía Nacional. Prohibido totalmente ingerir bebidas alcohólicas y la aglomeración de personas dentro de los locales. ¿Cuál es la sanción para aquellas personas que incumplen la norma y están vendiendo bebidas alcohólicas? Dentro de la ordenanza municipal se está poniendo una multa de un salario básico y acercarse a la comisaría. Los locales que están aledaños aplauden la situación en base a lo que es la Policía Nacional y el municipio de Guayaquil, ya que se le da una mayor protección al barrio. Y amigos, reiteramos, aquí lo que se ha encontrado es alcohol adulterado, dicen los señores agentes. Obviamente ese alcohol va a ser recomisado. Sí, en efecto, es un sinnúmero de denuncias por parte de la ciudadanía que se encuentra en las mediaciones de este lugar. Ciertos locales, aparentemente comerciales, no cuentan con sus debidos permisos de funcionamiento. La mayoría son dedicados a la venta de comida, pero también venden licor, licor adulterado. Y de igual manera existe la aglomeración de personas, cosa que debido a la emergencia sanitaria está prohibido por el momento. ¿Se llevan en este momento el producto? Sí, sí, en efecto, el licor adulterado que poseía este local comercial. Asimismo, conjuntamente con el personal de justicia y vigilancia del municipio de esta ciudad, se están realizando los debidos operativos a fin de dar mayor seguridad a la ciudadanía. Vamos a proceder a la clausura. Sí, positivo, ya le estamos indicando, porque la unidad metropolitana estuvieron ahí desde las 14 horas. Ya están retornando, estamos a la gente, todos le estamos interrogando en cuánto vaya avanzaba. El trabajo es coordinado por la policía, le recordamos a los amigos que no se puede vender licor. En estas zonas, son tiempos de pandemia. Y obviamente ninguna persona puede empezar a vender licor y peor aún en estas circunstancias. Por ese motivo, se procede a la clausura, como ustedes están viendo, de esta situación, de locales que no tienen ningún tipo de autorización para estar vendiendo productos. Se vende comida y se quema. Si no se vende comida, es lo mismo. Con la comida y comida es lo mismo. Lamentablemente, la gente se resiste a cumplir con las normas legales. Si cada uno sacara sus debidos documentos, la situación sería diferente. Está la policía haciendo cumplir las disposiciones de las autoridades competentes. Estamos comiendo, estamos comiendo, estamos comiendo. El señor está en la otra... ¿Usted es dueño de los... No, estamos comiendo, estamos comiendo. Van a proceder a informar. ¿Por qué haces por las cosas altas? Los grandes que se ganan alta plata, ¿por qué están los manes allá? Vamos comiendo, no se tranquilo. Me ven comida que estoy comiendo. Ya va a estar el puro. El puro está desde la falla de la calle a Manavita, pues. Entonces, ellos son los distribuidores del puro, el Ecuador. Entonces, no lo compramos por minoría. Entonces, lo vendemos por el menor precio, señor delegado, pues. Uno es así. La corrupción nunca se acaba. Onde están los actos de Esteban, la corrupción nunca se acaba. Mientras estás allá, la corrupción nunca se acaba. La corrupción nunca se acaba. La corrupción de toda la corrupción nunca se acaba. Antes de nosotros consumir el trago. La corrupción allá, donde está la fábrica, no es aquí, donde está la calle a Manavita. La corrupción de los locales. No es aquí. Son pobres, por favor. Son pobres, señores. Son gente humilde. Humilde, carajo. Huanchaca, ¿qué dicen? Ha matado a mucha gente. Huanchaca, señores. Huanchaca viene de los postos míos de Santana, de allá adentro. Pero causa un daño a la salud. La Huanchaca siempre va a conseguir. Dile, ve, yo estoy vivito y coliano, de allá. Bueno, también, pero no con comida. Pero la comida viene y la capturan por gusto. A ver, a qué se desperdicia, ¿qué se hace con esa comida? A ver. Esta vez está atestada también. Pero por algo será que se... No. Ya esto está por demás. Reiteramos, aquí lo que se está cumpliendo son las disposiciones que se han dado de parte de los elementos. Reiteramos, amigos, está prohibida la venta de licor, de cualquier tipo de licor, ya sea Huanchaca, ya sea cualquier tipo de licor. No se puede vender licor, más aún en estas circunstancias. La policía sigue investigando algunos otros datos que le han dado también, con referencia a locales, donde se está procediendo a vender clandestinamente, según los agentes, se está procediendo a vender licor. Y obviamente eso es lo que se trata de evitar. Yo me he tomado de la de 13 años, yo soy de Santana, de Palabra de Acucho, de Roldá de Hamburgo. Y mire, 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 tú me he visto y culiando. Eso le causa mal, porque ustedes ya, su familia tienen que entender eso. Pero yo tomo ese trago de Huanchaca, de los tanques, que me he tomado y, mire, que ya está ahí, no va a sanar. No, porque no comen la gente, no se alimentan, porque se mueren. Se estaba esperando aquí el que termine de comer para proceder. Para proceder a la clasura. Acá el señor todavía está con su vaso de jugo ahí. Y todavía le van a retirar. Negativo. No más, la mejor aumenta más los casos. No es que ha estado llenito, estoy ahí. Más sigue expandiendo. Los doctores no pueden combatir, pues, el coronavirus después. Los doctores están que luchan y luchan todas las fuerzas públicas, pero no ponemos de nuestra parte también. Tenemos que poner de nuestra parte también nosotros. No sabemos qué estamos tomando. Podría ser que estés envasado así como hace tiempo murieron algunas personas por eso. Está bien, por un lado, está bien que le expliquen una multa para ver si ahí cogemos el calmiento que sea. Aparentemente aquí se vendían almuerzo, caldo de pata, dice, pero también adentro, pues, se vendían bebidas alcohólicas. Por ese motivo se va a proceder en este momento. Se le está llamando a la dueña del local que por favor se acerque, porque se va a proceder ya legalmente. A proceder. Uy, eso a mí no me gusta eso. Eso a mí no me gusta eso. Nunca me ha gustado. ¿Y agua y cola? Solamente lo que ve. Tengo jugo, cola y agua, nada más. Solamente comidita, nada más. Así puede pasar. Por favor. Hacer la inspección. Es lo que le toca hacer a la policía, pues, ¿no? Inspeccionar a ver si de pronto por allá no hay algo. Usted está tranquilo. Yo sí estoy tranquilo porque a mí no me gusta vender eso. ¿Está la señora? Muchas gracias. ¿Está correcto? Correcto, sí. No, 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 no. Ahí es la inspección que se está haciendo. Queremos trabajar. El pueblo necesita trabajar. El pueblo necesita trabajar. Pero no con Huanchaca, pues, mío. No habla de Huanchaca, cerveza. La gente también tiene un derecho de a veces también de distraerse un poco, de demasiado estrés. Pero hay muchos borrachitos. Borrachos, demuéstrenlo. Demuéstrenlo. Si hubiera escándalo, la vecindad saliera y dijera lo contrario. Por supuesto que tienen derecho a trabajar. Entonces que nos dé la oportunidad de acercarnos y nos diga qué tenemos que hacer. Si nos dicen que vendamos comida y vendemos comida, no nos dejan acompañamiento de comida. Y no dan. Y no dejan. Pero en las 9 de octubre y en ciertos lugares sí les permite. Moderado. El que se toma, dice ustedes mismos. El que se toma una, se toma dos y tres. O no es así. Hay que controlar, amigo. Controlar. Por lo mismo. Por lo mismo. Entonces que pongan un orden, un horario, pero permitan trabajar. Ahí va la clasura, el serio clasura del municipio. Acaba de terminar el resultado de los operativos. El resultado de los operativos en conjunto con la Policía Nacional, municipio de Guayaquil, justicia y vigilancia, cuatro locales cerrados, supuestas fachadas desfritadas, pero son insumos de bebidas alcohólicas. Bien, amigo, esto es lo que ocurre acá en el centro de la ciudad. Si no se obedece a las normas, la normativa, pues inmediatamente el local será clausurado. Así que a las personas que están vendiendo licor, algún tipo de peor, si es licor adulterado o huanchaca, van a ser fuertemente sancionados. Soy José Delgado y esto es directo al grano. Ya volvemos. Bien, amigos, gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos yo mediante este martes de las 12 horas 30. Aquí, por la señal de Canal 1, en directo al grano. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. La de Producciones y Canal 1 presentaron Directo al Grano con José Delgado